El aislamiento social tiene a las comunidades del Catatumbo en una situación alarmante y preocupante por tantas necesidades que se requiere. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo ha sido constante en la región en medio de la situación del COVID-19. Hemos hablado con los alcaldes, hemos estado en reunión, en comunicación permanente con los alcaldes, con la gobernación, con el señor gobernador, en el sentido de que estos puntos de control que han sido establecidos por la comunidad tengan una presencia institucional también y que se armonicen, que se equilibren esas medidas tanto comunitarias como con las medidas del orden institucional con el fin de que esos controles no vayan tampoco a afectar derechos de las demás personas. Ante el tema de la salud y lo presentado en el municipio de Convención con Profesionales de la Salud, el Defensor del Pueblo asegura que en esta se está haciendo seguimiento a la situación de emergencia. Que se cumplan todos los protocolos de la contingencia y por otro de que se le dé garantía a los funcionarios de la salud en cuanto al transporte, en cuanto a los elementos de protección y demás. Sabemos ya las denuncias que hay, las quejas que hay, que han sido públicas, pues en ese sentido estamos interviniendo para que si se están vulnerando derechos, estos derechos sean restablecidos y si están habiendo actuaciones irregulares, pues también que sean corregidas. Teniendo en cuenta todas las denuncias que se han puesto en redes sociales, la Defensoría del Pueblo permanece de la mano de las comunidades para actuar en cada tema.